Arrancamos nomás porque tenemos que presentar lo que tiene que ver con la guerra mediática. Si bien comenzó en la semana, sí, pero la verdad una guerra mediática que hoy la vamos a contextualizar un poco. Porque va a hablar una profesional acerca de qué pasa cuando las parejas se separan y están los hijos en el medio. Y aquí estamos hablando de la cuota alimentaria, estamos hablando de también la mantención. Quién, en este caso de Osvaldo, quien se separó de Jimena Varón y justamente no le pasó nada. Bueno, una guerra mediática. En un rato vamos a contextualizar lo que me refiero a que va a hablar de una profesional que va a hablar qué pasa con respecto a esto. ¿Vas a saber la guerra mediática? Me parece que lo que importa es el nene que está en el medio, que es el hijo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Todo comenzó, vamos ya, porque todo comenzó con un Twitter de Jimena Varón. Arrancó en las redes sociales donde va a anotar al niño al jardín. Y esto publicaba en Twitter, miren, esto publicaba que tiene que ver con los datos del padre. Nombre y apellido Morrison, fecha de nacimiento 9 del 3 del 2014, nacionalidad italiana. Bueno, documento, bueno, teléfono, dirección, nombre de papá, Daniel. Teléfono, no sabe, y la mamá, May, no sabe, ocupación ni idea, pone Jimena Varón, ¿no? Ni la ocupación del papá. Del papá. Que a todo esto, Mónico, que yo más fútbol, ¿dónde está Daniel Osvaldo? No, el roquero, dejó el fútbol. Claro, el roquero está. Dejó el fútbol. Totalmente, parece que el nene escribió. Yo escribo peor, por ahí, no quiero defender a Varón. Pero ese, chicanearlo, ya de entrada, por ahí, ocupación ni idea. Pero de verdad que no sabe. No, perdón, ni con esta, en esta no te banco nada, porque una mamá que está sola, si papá realmente no aparece y ella lo crió del día uno y no tiene un peso, mínimo esto. Pero eso es chicanearlo y sacarle foto para subirlo a las redes, de que puso ocupación ni idea. Es una manera de lo mejor, es llamar la atención de él y que está a cargo de lo que tiene que hacer. Mirá lo que pone arriba, dice, querido Jardín, es toda la información que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe. No, pero algo sí coincidió con Nico, es decir, ¿qué necesidad hay? Porque en el medio está el niño, está Moritz. Y prometo mejorar para el próximo pibe, es peor todavía la declaración. No, la verdad, esta chica a mí no me termina de... Bueno, pará, pará, tranquilízate, porque todavía... Bueno, pero estas son las relaxiciones. Te sigamos, te sigamos. Nico se enoja con Jimena. A mí me enoja la actitud del papá. Está bien, es lo que puede estar pensando en la casa, el que está del otro lado, viendo esto. Hay muchas personas que se sienten tocados, diciendo, ¿cómo hizo esto? No es la manera de escrache. Hay una causa judicial, también. Hay una causa judicial, sí, está en desarrollo, está en proceso de causa judicial. Es una chicana, hace falta exponer, porque terminás exponiendo también al chico de esa manera. Al chico. Digo, es verdad, es verdad. Y después, damos por creíble la versión de Jimena Varón al 100%, cuando por ahí no sabemos realmente, sabe el número de teléfono, tal vez lo sepa, tal vez lo sepa. Conoce el mail, sabe si el chabón ahora es cantante, toca en una banda o algo. A eso. Pero eso me parece que es lo de menos. De verdad lo digo, nos estamos quedando en el detalle y nos estamos olvidando que seguramente, porque hay una causa judicial, justamente lo acabas de decir, el papá no le pasa dinero al mene. No, bueno, por eso, hay que ver la causa judicial y qué dice. Yo te cuento una experiencia que tuvimos en el diario sobre una mujer que tenía un cargo público, que había denunciado a su ex porque no le pasaba la cuota alimentaria. El ex también tenía un cargo público. Pierde ese trabajo porque aparece, lo ponen, lo publican en el listado de deudores alimentarios. Cuando llegan las pericias contables, se había confirmado no solamente que pasaba la cuota alimentaria, sino que había pasado de más. El juez, primer gran error, lo mete al listado de deudores alimentarios solamente por la denuncia de la mujer, sin corroborar nada. Eso fue un gran error. Pero digo, esta suerte de escrache que en algún punto puede llegar a servir el listado de deudores alimentarios, pero en este caso funcionó mal porque funcionó a suerte de modo de escrache. Cuando se confirman las pericias contables, dice, no, mirá, vos le tenés que pasar 10, ponele, y le pasaste 12. Eso después no se revierte. Pero, Jorge, ¿cuántos casos hay de esos? Pero, a ver, hay muchos casos de esos y hay muchos casos de los otros. Porque de cerca me tocó ir en una situación que hay que corremos a los papás. El tema es no frivolizar temas como estos o temas como violencia de género. No hay que frivolizarlo. El problema es cuando se frivolizan y en este caso se frivolizan. Pero lo que pasa es que, Jorge, tuvo que salir a los medios de comunicación porque realmente el padre ejercía violencia física con Jimena Varón, ¿no? Y además, después violencia económica. Estamos hablando que es esa. Ella tuvo que salir a los medios de comunicación para decir, esta es mi situación. Y no es la primera mujer. Y encima es una situación en la que, gracias a Dios, ella es Jimena Varón y tiene mucho trabajo y tiene con qué mantener a su hijo. No le hace falta que venga un Daniel Osvaldo a darle nada. Cuando le dice dárselo igual. Pero quiero decir, llévalo al barrio, llévalo a Marta, a Rosa, a Silvia, que tienen que estar con tres, cuatro hijos, que no tienen un peso, que no tienen trabajo, que un papá no se hace cargo, que tenés que salir a perseguir o no. Pero no tiene nada que ver con... Pero por supuesto. Por ahí se está extrapolando y tal vez no sea igual el caso. Marta, Susana, Silvia, Natalia, tienen la posibilidad y deberían tener la posibilidad de ir a la justicia. Y la justicia debería actuar en consecuencia. La justicia debería ser expeditiva. Y siempre pasa, es muy lento. Porque hay que ver dónde trabaja el papá, si está en blanco. Es muy pero muy lento el proceso. Es relento. También es muy lento el proceso y esto hay que reconocerlo. Hay agrupación de padres, de hombres que fueron denunciados, de hombres a los que se les prohíbe tener contacto o acceso a los hijos por falsas denuncias. Meterse en esto y opinar, hay un universo tan grande que es imposible generalizar. Porque cada caso tiene su particularidad. Por eso justamente después lo vamos a desarrollar. Y una profesional nos va a decir con respecto a ver qué pasa acá en Mendoza con aquellos padres que no pasan la cuota alimentaria a sus hijos. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Osvaldo en las redes sociales también publicó cuando el niño va a verlo a su casa la emoción que le agarra al niño al ver a su papá. Bueno, Jimena Barón armó un tuit también, sí, porque en Instagram, en la historia de Instagram hizo su descargo porque dice, a ver, ¿dónde está el mal padre? Dijo Osvaldo, refiriéndose a ese video. Y exponiendo también a su hijo. Porque expuso, sí, a su hijo cómo lo va a recibir el abrazo. Grave error también. Grave error, grave error. Hay una criatura ahí dando vueltas. Además, ¿a quién tenés que demostrar que sos un buen padre? La conciencia está tranquila cuando sos buen padre. Hay una guerra de papás, eso está claro. No es Mirko, sí, no es Mirko que lo pone en la red, aparecen en las redes jugueteando siempre con un mundo de felicidad. No, estamos hablando de un conflicto legal donde por ley, los dos, tanto Jimena como Daniel Osvaldo, deberían ser sancionados porque están violando básicamente la intimidad y la dignidad. Tenemos, Gonzalo... Tenemos que decirles cargo de Jimena Barón luego de ver al video de Osvaldo donde recibe a su hijo y dice, ¿dónde está el mal padre? Bueno, está en el cargo de Jimena Barón, mirá. Eso hace en parte que una se calle. Si una anda diciendo y ventilando que tuve un hijo con un mandril, tampoco habla muy bien de una misma, ¿no? Yo me perdoné a mí. Como que eso ya dije, nada, ya fue y... A futuro pongo ya fichas en que, bueno, te la diste en la frente con una piedra. Aprendí, aprendí. Aprendí. Sobre todo cuando ves que está medio rancio el terreno, no procrear. Sí, ya pasó que, bueno, que procreaste... Nada. Garra, estamos todas unidas. Red, mujeres empoderadas al poder. Y, bueno, se lo cría con amor, se lo explica. Bueno, mami, le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo. Sola, adelante, laburando, pagando el alquiler, pagando el colegio. Lo que, bueno, vivimos en un país que son 600 mil dólares. Compraron una lata de atún, un paquete de fideos. No pasa nada, lo llevo yo de nuevo la segunda vez que va a Disney el pibe. La maternidad, la bella maternidad, que ya es difícil en pareja y sola, ni les cuento. Bueno, muchas mujeres lo saben. Feliz, amo a mi hijo, es lo mejor que me pasó en la vida. Y lo hago con placer y pasión y todo mi corazón. Pero no tengas el tupé. No tengas el tupé. Y mi humor y lo que a mí se me ocurra decir con humor o a modo de chiste, agradecelo, papu. Agradecelo porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó y está pasando hasta el día de la fecha relacionado con vos es gracioso. Y no voy a hablar. Quedate tranquilo. No te voy a amenazar con que voy a hablar y voy a mostrar cosas. Sería una pava de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque tengo un hijo de 5 años, que es maravilloso y es lo único que me importa. Y de última, si te parezco una madre de mierda, deberías aparecer y educarlo vos. Ser cómplice de una madre de mierda, que hace un padre de mierda también. Bueno, ahí está Jimena Barón en el descargo que hizo a través de las redes sociales con respecto al video que había publicado su ex Osvaldo recibiendo a su hijo. Yo tengo que lo que dice, pero ¿por qué caricaturizarlo así? ¿Por qué trazar la voz? ¿Puedo decir algo? Yo totalmente acuerdo con Jimena Barón. No me parece la forma, no me parece la forma, pero quienes siguen a Jimena Barón entienden que es su humor y quienes siguen a Jimena Barón lo hacen así siempre. Y tal vez no eligió el mejor film, el más carácter. Coincidimos, la situación es complicada. La forma no es, pero ¿qué dice, chicos? La situación puede que Daniel Osvaldo es un padre ausente, o que no haga el aporte que tiene que hacer y que le corresponde. ¿Cuántas fotos hay, Daniel Osvaldo, con el nene? No, más allá de eso. Mira, la foto no te garantiza nada. No, no garantiza nada, chicos, no figuras públicas. ¿Vos pensás que en Buenos Aires no lo van a encontrar? No, 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 pero acá estamos hablando de que sí hay una ausencia. No, te estoy hablando de... Vas a un shopping, chicos, son figuras públicas en Buenos Aires. Daniel Osvaldo lo busca todo el mundo con este nene. No, tampoco es un tipo... Vas a un shopping, oye, en Ría te sacan fotos con chicos. Daniel Osvaldo lo va a identificar, los hinchas de Boca y los hinchas de River, nada más. Ahora, más allá de eso, las fotos no te garantizan absolutamente nada, porque si no, un mal padre o una mala madre llenan las redes sociales de... Que también lo hacen. Que también lo hacen. Que también lo hacen, que generan un mundo de felicidad ficticio. Totalmente. Ahora, más allá de eso, más allá de la situación, está el nene en el medio. Está el nene en el medio. Y ese nene va a crecer. Y esto queda registrado en todos lados. No está bueno. Pero ¿sabés qué pasa, Jorge? Te lo digo como hija. Y ¿sabés qué? A mí me pasó algo muy similar. Y el nene, como hijo te duele, que tu papá no esté con vos. Eso es lo que necesita el nene, que el nene es que tu papá esté con él. Hoy te duele mucho más que tu papá. La factura lo va a hacer el nene cuando crezca. Eso está claro. Pero el padre le voy a decir ahora. Y lo hablamos cuando apareció la denuncia de Telma Fardín. Y que a partir de ahí surgieron escraches en las redes sociales. Cuando dijimos, por favor, si es una denuncia seria sobre un caso real, vayan por los canales formales. Porque si no, se complica mucho. Si no, empiezan a pagar justos por pecadores. En el caso de Telma Fardín, la denuncia, antes de hacer la denuncia mediática, se hizo la denuncia penal como corresponde. Y esta chica también. O no. Sí, sí, sí. Y bueno, es lo mismo. ¿Sigo un punto que te cansás, Jorge? Las mamás... Obviamente la justicia no está funcionando como funciona. No funciona, chico. No funciona. No me pasa la mantención. Y es una realidad lo que está diciendo. Me da bronca como mamá. Es una realidad que no le pasa. Pero, Gonzá, como mamá hablo, no hablo como Jimena Barón. Digo como mamá, porque es el caso de muchas mujeres. Y déjenme que defiendan este caso a las mujeres. Y digo lo siguiente. Ustedes, digo, tienen una mirada tal vez más hacia el hombre. Yo digo, Jimena Barón, el nene se enferma, está Jimena Barón. Las cuotas del colegio, está Jimena Barón. El plato diario de comida se lo prepara Jimena Barón. Entonces, es forma de decirle, loco, Daniel Osvaldo, reaccioná. Yo entiendo perfectamente el planteo. Y tal vez este escrache hace que Daniel Osvaldo reaccione. Más allá que no es la idea de entrar en debate. El planteo está buenísimo. Ahora, estamos dando, por cierto, una versión. Sí, sí, sí. No, él también hizo su versión en las redes. A eso voy. ¿Y Daniel Osvaldo por qué no dice no? No, esto no es así. Porque tal vez no quiera salir a pelearlo en las redes. Tal vez lo peleé en otro lado. Jorge González dijo cómo lo abrazaba. Quizás sea, a ver, quizás sea verdad. Quizás sea verdad lo que está contando Jimena Barón. Sí, es de verdad. Forma. Primero la forma. Y después damos por sentada una versión. Yo les vine y les planteé un caso acá de una persona que fue a la justicia. Bueno, a raíz de esto, vamos a ver, a raíz de este debate que se está haciendo acá, también se hizo en las redes sociales. Y a ver, el testimonio de Jimena Barón sirvió para que muchas mujeres a través de Twitter colocarán el hashtag YoCrioSola. Y claro, miren el hashtag en qué se formó. Podemos bajar, acá tenemos Twitter, estamos ya con el hashtag TodasLasMujeres que colocaron el hashtag porque le pasó algo parecido. Vamos un poquito más abajo porque hay muchos testimonios con respecto a mujeres que también les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Jimena Barón no pensó que había tantas mujeres en la Argentina que sufren esto que es violencia económica. ¿Qué quiere decir? Cuando el padre juega, en este caso estamos hablando del padre porque son mujeres que salen con el hashtag, cuando el padre no pasa así la mantención a sus hijos. Cuando la justicia no funciona como debería funcionar. Miren lo que es el hashtag y seguimos bajando, seguimos bajando. Esto es lo que pasa en las redes sociales. Porque hay un montón de mujeres que viven esta situación. Un simple testimonio como el de Jimena Barón, ¿no? Que hoy, ¿qué pasó? Muchas mujeres se sintieron identificadas, ¿no? Y a partir de allí muchas mujeres empezaron a hablar. Y eso es lo que se rescata, digamos, acá. Que a muchas mujeres que les pasa lo mismo que antes no hablaban del tema. O hablaban, les da vergüenza, o decir, la verdad es que... No, o lo hablás con tu marido, ex marido, papá de tus hijos, y no tengo trabajo, ya voy a conseguir algo. Vienen y te dejan 300 pesos. Mandan un WhatsApp y se creen que eso es ser padre. Pasan 20 minutos para ver al hijo. No digo que sea el caso de todos, pero Nico... O no pasan y cobran realmente. Mienten, te dicen que me presentan un bono de sueldo y en realidad cobran la mayor parte por el negro. Muchos papás que son vergonzosos, ¿entendés? Como padres. Entonces son así negarlo. No son todos, no digo todos. Hay padres excelentes, papás separados que están, que cumplen. Estamos de acuerdo. No vamos a repetir el mismo concepto una y otra vez, pero nos parece, creo que es mejor que coincidimos con Nico también, no es que estemos en contra de la postura, sino de la forma. De la forma. El tema del escrache social... A ver, yo digo, la justicia es lenta, sí. Llega a veces tarde, sí. También hay procesos en curso que son muy complejos. Sí. Pero no siempre el escrache es la forma, el canal para solucionar las cosas. Pero el hombre no da bola, chicos. El hombre no da bola. Que suma votos a favor, que suma votos y... Por ejemplo, en el caso de Telma, si no hubiera pasado lo que pasó, no conoceríamos la mayoría de las víctimas que salieron de arriba. Y todos seguimos creyendo... Tuvo la consecuencia de lo que dice Jorge, está bien. Y muchos siguen creyendo que Juan Lantez es inocente. Porque el hombre, lamentablemente, por una sociedad machista en la que vivimos, es mejor visto. ¿Entendés? El papá, ah, no, seguramente no ve a los hijos porque no puede. Ah, no, seguramente no, chicos. El problema ahí del caso de Telma Fardín, independientemente de la denuncia contra Juan D'Artes, es que de algún modo se terminó politizando al colectivo de actrices argentinas. Esos son dos mangos aparte y no tienen nada que ver. Lo que planteamos acá y lo que decíamos con Coco y con Nico, tiene que ver también con... A ver, hay un camino judicial, hay una causa judicial. Bueno, vamos a detrás de esa causa judicial. Y hay que preservar a la... Preservar a la criatura y no la estás cuidando. Jorge, pero el proceso judicial demora años y el nene tiene que comer hoy. Eso le pasa a muchas mujeres. Pero, Nicolás, es verdad. Vos porque sos un excelente padre, pero te estás quedando en una... Vos porque sos un excelente papá y tenés hijos con... Pero, Nico, porque vos te encarás que tus hijos tengan todo. ¿Sabés qué? Bueno, Majo, pero escuchá un poco lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que ella pone un tuit y pone, profesión no sé, o sea, ya arranca ridiculizando al padre. Que ponele que tenga razón, pero ahí va a ridiculizarlo, subirlo a cuánto tiene un millón y medio de seguidores, no sé cuánto tiene esta chica. Y decir, bueno, el próximo pibe lo voy a poner para... Estás banalizando algo, ella misma lo está banalizando, algo que es serio, que es importante, que es el tema de la mantención, que aparte es puertas para adentro. Después, si el niñito es feliz o no es feliz, lo sabrá él con sus padres. Comparto. Pero de ahí a salir a ver una exposición... Está bien, yo sé que se busca polo, se busca complicidad, se busca visibilizar muchos temas, es cierto, es cierto, pero nos hemos acostumbrado o nos estamos acostumbrando poco a poco y creo que peligrosamente a publicitar demasiado nuestra vida cuidada y en algún punto se banaliza. Lo que pasa es que no comparto como cuando decís peligrosamente, digo, para mí no es peligrosamente. Para mí antes, antes, las mujeres no tenían los medios. Digo, a ver, yo soy hijo de padres separados, un papá tampoco que le pasó la mantención, y mi mamá recurrió a la justicia porque no tenía a quién recurrir, y la justicia tardó 10 años. Entonces, digo, estamos visibilizando y está buenísimo que pase, porque hay muchas mujeres que no pueden, digo, Jimena Barón, está bien, no hubo la manera, pero lo está haciendo, lo está haciendo para que muchas mujeres puedan salir adelante. Obvio, nos estamos quedando en la forma, nos estamos quedando en la forma, no nos queda en la realidad. No dejemos de olvidar, digo, no olvidemos, perdón, no olvidemos que en el medio está el pibre. Un nene, obvio, obvio. Bueno, ¿qué dijo una colega de Jimena? Bueno, Amalia Granata, así que es, bueno, periodista, Amalia Granata salió a enfrentar, digamos, los dichos de Jimena Barón, y la mayoría que escribió con el hashtag, Yo Crio Sola. Esto es lo que decían los Twitter de Amalia Granata, ¿lo tenemos? Ahí está, dice, bueno, Jimena Barón le coloca esto, nos empodera criar solas, pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender, Amalia. Te pasó a vos también. Acá pone una captura cuando Amalia Granata pedía si por la mantención, en el caso de Logro Fabián, y que no se la daba tampoco. Amalia Granata le contesta y le dice, la víctima de esta situación no sos vos, Jimena, las víctimas son los hijos que se crían con padres ausentes. Síguen los tweets de Amalia Granata, porque tiene que contestar a la gente que la atacó, ¿no? En Twitter con el hashtag, Yo Crio Sola, que es lo que está, digamos, sucediendo en las redes sociales. Si vamos a los próximos Twitter, que tienen que ver con Amalia Granata, vamos al próximo video, chicos, que tiene que ver justamente con los distintos Twitter. ¿Los tenemos, chicos? Si no, a ver, ahí está, perfecto. Amalia Granata dice, y no te arrobo, bueno, porque te haces la guapa por Twitter, pero me tenés bloqueada. Jimenita, Reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija, no una victimización de su madre. Me rindo, no puedo con tanta gente bruta e ignorante. Sigue, Las adolescentes en Twitter me quieren dar cátedra y explicar lo que es criar a un hijo sola. Muy fuerte para este sábado. Sigue, Se quieren empoderar y salen a dar lástima con el Yo crié sola a mi hijo. Pónganse de acuerdo, o se empoderan o se victimizan. Estos son los Twitter de Amalia Granata con respecto a lo que sucedió, porque hay que decir que este video tuvo mucha repercusión en la semana. A partir de allí, sin querer, queriendo, muchas mujeres arrancaron con el hashtag Yo crié sola y allí se armó el debate. Sí, tampoco es correcto lo que dice Amalia Granata. La mujer o el hombre que se hace cargo solo de la crianza de su hijo, de algún modo también termina siendo víctima de la situación, porque no tenés tiempo libre, porque no tenés tiempo para vos, porque abandonás tu vida. Digo, en pos de la crianza de un hijo o de una hija. Eso es cierto. Yo insisto, creo que cada relación de pareja, o una pareja rota, en este caso, donde hay chicos en el medio, es un mundo, es una particularidad. Así como hay padres que son unos turros, que desaparecen, hay madres que son unas turras y desaparecen, y hay padres y madres que entienden que hay un bien superior, que son los chicos. Y más allá de que estén separados, se ponen de acuerdo, y conviven, y toman decisiones para el bienestar de los chicos. Tenemos una especialista en línea para sanear un poco este tema, Gonzalo. Está Estela Especia, ¿puedo ser? Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Ah, Estela Especia, sí, buen día, ¿cómo están? Perdón, ¿dije mal su nombre? No, no lo escuché yo bien, pero Estela Especia. Estela Especia, sí, sí, ¿cómo le va, Estela? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Estela Especia es, bueno, licenciada en psicología, y queremos que se un poco de luz. No, no, yo soy la titular de la dirección de la mujer. Ahí está, perdón. Soy de base abogada. Ahí está. Bien. Bueno, Estela, ¿qué mirada tiene sobre este tema? Bueno, nosotros, desde la dirección de la mujer, género y diversidad de la Suprema Corte de Justicia, estamos continuamente con estas situaciones que ustedes están comentando, en las cuales, sobre todo cuando hay situaciones de violencia, que es cuando nosotros intervenimos y solicitamos las medidas protectorias que se deben otorgar a la brevedad, y son varias, no solamente consisten en prohibir el acercamiento, la exclusión, que son las más conocidas, sino que incluso el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, nuevo, la ley 9.120, dispone que el juez, la jueza, en el mismo momento que dicta las otras medidas, tiene que también decretar la fijación provisoria de alimentos, y lo que tiene que ver con el cuidado personal de los niños y las niñas, el régimen de comunicación, y también cuando hay una única vivienda familiar, la atribución. Esto lo tiene que hacer en el mismo momento que dicta las otras medidas. Estela, lamentablemente no tenemos tanto tiempo para abordar el tema como quisiéramos, quizá viendo todas sus aristas, pero acá un poco el debate que se armaba en la mesa, no sé si lo escuchó vía teléfono. Sí, sí, lo escuché, son varios temas. Claro, ¿cómo podemos resumir en una línea? Porque lo que planteábamos un poco en el fondo es, esperando una reacción más rápida o una definición más rápida por parte de la justicia, muchas mujeres, también creo que hay muchos hombres, recurren a esto del escrache vía redes, hoy en día tan en boga, para poder acelerar un poco esa ayuda que nos llega. Yo le voy a dar mi opinión. Mire, mi opinión es la siguiente. La Secretaria Ejecutiva de Naciones Unidas, ONU Mujeres, justamente en ocasión del Secretario General del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer 2019, la Secretaria Ejecutiva destaca la importancia de la difusión en las redes sociales y de los movimientos Me Too, entre otros, ni una menos, están mencionados como sistemas para visibilizar violencia, sobre todo la violencia sexual, pero la violencia económica es otra de las violencias que están muy ocultas en el mundo entero, en Latinoamérica, sobre todo, y también en nuestro país. Yo pienso que la visibilización se tiene que hacer también con respeto, se puede informar una situación, pero quizás no, se debe hacer con respeto, no agrediendo. Estela, no sé que entendiendo tus palabras, con respeto, pero están de acuerdo, digamos, que sirve para por allí avanzar en procesos. Porque yo te escuchaba recién y, digamos, la teoría es genial. El papá debe pasarle un porcentaje de su sueldo, el niño no debe, en el caso de separación, bajar de nivel de vida, todo lo que el niño tenía debe conservarlo, eso en cuanto a la ley y eso en cuanto a la teoría. Pero llevado a la práctica de la realidad, tenemos que decir que lamentablemente no sucede, Estela, ¿o no? En muchos casos no sucede, nosotros lo observamos, porque los criterios judiciales son muy diversos. Ese es un gran problema que hay, que incluso la ley 26.485 ordena, dispone, que se debe trabajar en la unificación de los criterios judiciales. Porque hay juzgados, y nosotros tenemos en eso evidencias, que los otorgan inmediatamente, son los menos, pero hay muchos juzgados de familia que no otorgan. Pasan años y no tienen la cuota alimentaria. Eso nosotros lo observamos, incluso con patrocinio. Estela, lamentablemente por razones de tiempo no podemos seguir con la charla, nos va a interesar poder en algún momento tenerte por aquí por el estudio y lo profundizamos, ¿sí? Por supuesto. Gracias. Un tema complejo para tratar el espacio. Claro que sí, en tan pocos minutos. Te vamos a invitar a Estela a que vengas al piso y lo charlamos con detenimiento. Te mandamos un beso y muchísimas gracias. Gracias, Estela. Gracias a ustedes.